¡Gol! 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 ¡Apsol en el Real Madrid! Vuelvo a repetir, a ver si es capaz de seguir... Cuidado con Kike... ¡Gol! 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 Busca a alguien para la celebración, entendemos que... Dobla el balón, lo filtra para Lucas... Y el gol, 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 gol... ¡Gol! Carlos Soler, cerquita del gol, hubiera sido el sexto... Y aquí es Diakami el que acaba marcando y el Barça que recibe de nuevo de córner... ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Leves y con la cabeza... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Leves y con la cabeza! ¡Qué paradón de Chao, eh! Pedri dándole un poco de timing a la acción, balón para Griezmann que tiene la rosca... Eleva Mingueza, acumulación de jugadores y es Araujo, 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 Araujo... A la media vuelta, el gol de Elcherrúa, el gol de Araujo... O con ese balón que le mete... Quedes para Gallá dentro del área... Le está presionando Pedri... ¡Gol, gol, 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 gol! Pues ahí tenemos la aportación ofensiva de Gallá y el gol de Maxi, el gol, 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 gol... Ingen horizontal para Llorente, Llorente realiza la apertura viendo a Trippie, Trippie mete el centro, balón a la de Luis Suárez, gol, 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 gol. Gol, 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 gol Diego Costa, pasitos cortos, el golpeo. Marca y convierte el penalti Diego Costa. Engañó por completo a Edgar Barilla. Oportunidad para el Atlético en la recta final de ponerse por delante. Si transforma a Kodro desde los 11 metros, coge carrera el Internacional Bosnio. Ahí va Kenan. Dispone ya Kodro, el disparo. Gol, 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 gol. Gol. De Kenan Kodro para el Atlético. El disparo centrado. De la Sociedad Deportiva Huesca Corner que va a servir ya el Atlético. Ahí va el centro. ¡Ojo, el remate, gol! Gol, 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 gol. Gol de Unai Núñez para asegurar el triunfo. Ahora sí para el Atlético. Y va a ser Isaac, pierna derecha. ¡El tiro! ¡Ojo a esa pelota adentro para Dani Gómez! ¡Se entretiene mucho el tiro! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Roger Martí que estuvo atento! Salir de esa línea defensiva de la Real ¡Oh! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Jorge De cavalry que hizo! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, veréis, mira, veréis, mira, veréis. ¡Gooooool! 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 El segundo del Celta. Vemos a Roberto Soldado para el golpeo y el gol. ¡Gooooool! De Roberto Soldado. Tiene mérito porque después de haber tenido que esperar... Roberto Soldado a la derecha. Corre Darwin Machís. Fundamental Bartra. Pero no lo ha hecho de todo bien Roberto Soldado. ¡Gooooool! ¡Gol! 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 Buena... Abertura para Cucureya. De nuevo el Cucho. ¡Que le pega! ¡Gol! 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 Marca Juan Camilo El Cucho Hernández, que no quiere escuchar las críticas. Así seguro que no las va a escuchar. Esta es la buena situación que tiene. A ver, porque aquí puede matar a los Getafe. Ya con Neom la espera Maximo y para la sentencia sigue. ¡Gol! 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 Gracias.